¿Qué tal? Amigos y amigas de la Primera Europea, de nuevo aquí, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Ha acabado ya definitivamente el paréntesis de las vacaciones y retomamos la actividad con asuntos muy, muy urgentes. Se ha hablado de muchas cosas en esta sesión, pero vamos a centrarnos en la más importante. Cómo tratar cómo Europa está moralmente obligada a recibir a los refugiados que están acudiendo a nuestras puertas, huyendo de la desesperación de la guerra en Siria, de la guerra en Libia y de otros lugares de conflicto. Hasta el momento, Europa se ha comportado vergonzosamente. Incluso el presidente de la Comisión, Jacques Juncker, lo ha dicho aquí, hoy, esta mañana, en el debate sobre el Estado de la Unión Europea. Pero desde Europa, desde las instituciones europeas, las cosas son diferentes. Por eso nosotros siempre hemos apostado por una Europa más profunda y más fuerte. Se ha aprobado el informe Keller, el informe realizado por Ska Keller, nuestra compañera de los Verdes, la que nosotros presentamos como presidenta de la Comisión Europea. Y ese informe ya prevé una serie de medidas urgentes para reubicar a los 40.000 refugiados que en estos momentos están en Hungría, en Grecia y en Italia, pidiendo urgentemente llegar a otros países de Europa. Es solo una primera medida. El presidente Juncker ha advertido que habrá que hacer otra rápida y también se ha aprobado aquí para continuar con 120.000 más, en un total de 160.000 refugiados. No son todos los que en estos momentos ya están en Europa y necesitan medidas urgentes. Representan aproximadamente el 70%. Pero al menos se va a ser duro con aquellos países que no cumplan la legislación europea. Se va a penalizar con medidas incluso económicas a los que impidan el paso de los refugiados, a los que no apliquen el estatuto refugiado europeo y a los que incumplan la legislación que tanto nos ha costado tener. Para aquellos que están temerosos y que están manipulando la opinión pública entre el asalto de los refugiados, hay que recordar, por un lado, que Europa ha sido un continente que ha provocado millones de refugiados y esa memoria histórica es conveniente tenerla presente. Y en segundo lugar, que las cifras son realmente ridículas. 0,08% de la población europea representarían a estos refugiados cuando estuvieran con nosotros. Es una cuestión de ética elemental, es una cuestión de humanidad, de ser personas por encima, de ser de este lugar, de esta raza o de esta religión. Desde las instituciones europeas se están dando algunas lecciones. Esperemos que los Estados miembros las aprendan y las sigan. Más Europa implica también más solidaridad. Como ha dicho Juncker, y nosotros hemos sido muy críticos con él, pero hay que seguirle en esta frase, una Europa que impide el paso de los refugiados, que los persigue, que no aplica las leyes de protección para las personas, no es la Europa que nosotros queremos, no es la Europa de los valores, no es en definitiva la Europa que defendemos desde aquí, desde estas instituciones.